¿Me saludas a toda la tropa? Ajá. Gracias. Hola, To. ¿Qué huele? ¿Eh? ¿Qué haces aquí, pues? ¿Cómo estás, Marichuy? Pues, digamos que bien. Pero, bueno, la neta que estoy un poco cansada porque ahora sí, ahora sí le metí re duro a la educación. Me parece muy bien eso. Oye, quiero platicar contigo. Ándale, vente. No, espérate, el carro. Ay, hombre, ya, 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 ya. No, 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 ya déjalo ahí. Ya, déjalo ahí. No, no, nadie se lo va a robar. Aquí está seguro. Vente, vente. No, nadie se lo va a robar. Bueno, ¿y por qué no me das clases tú también, Juan Miguel? Marichuy, yo quisiera, pero no tengo tiempo. Ay, después menos tiempo vas a tener. ¿Después? ¿Cuándo? Cuando te cases con la Estefanía, ¿no? ¿Va a ser luego, luego? Eso va a ser el mes que viene. ¿Eh? ¿Ande volada? Bueno, ¿y qué más me querías decir? Bueno, pues que después de tu caso, Remedio, salió a ir de los contigo. ¿Llevarte conmigo a mi casa? Simón. Marichuy, eso no puede ser. Ay, a ver, a ver. En delante tú eres un hombre sin esposa, ¿no? Entonces sí se puede haber gacho que yo estuviera ahí contigo, pero pues ahora ya no, porque ya vas a tener otra costilla, entonces ya no hay un hombre. Ay, ¿a poco o no? No, es que... Ay, no, 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 no. A ver, papito, eso fue lo que tú me dijiste. Que ahora me vas a salir con que siempre no. No, no, Marichuy, te juro que no. Es que también hay otros impedimentos. Créeme, créeme. Ay, chale, bueno, pues entonces, a ver, échale de tu ronco a pecho, pues. Mira, en mi casa vive... vive Onelia. Y Onelia, y recuerda que ella no te quería ir. Bueno, a ver, ¿y quién es el dueño del cantón? Tú, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, pues entonces va y le dices a la ruca sangrona esa que tú, tú eres el que quiere que yo me retache para allá. Entonces ya se hace un buche de cemento, ¿qué ni chiste? Mira, Marichuy, la cuestión es que... Ay, Juan Miguel. Juan Miguel, ya, hombre, no hay que ser. Llévame para tu cantón otra vez cuando te cases. Ándale, ándale, ya. ¿Sí? ¿Sale? ¿Qué pasa? ¿No eres feliz aquí en Casel, pues? La mera verdad. Así tantito, nomás. Aparte, tú eres mi remandador, ¿no? Y yo soy así como un perrito de esos que siempre andan así buscando quien le dé un poquito de cariño y todo así. Marichuy, es que... Ay, ándale, ya. Llévame contigo. ¿Sí? Con solo escucharte, con solo mirarte, el amor vuelve a empezar. Mira, papá, si Marichuy robó, mamá tendrá que aceptarlo y dejar que se vaya. No, porque... Papá. Papá. Mira para allá. Estás viendo lo mismo, ¿no? ¿Entonces qué? ¿Si me vas a llevar? Bueno, Chuy, mejor hablamos de eso otro día. ¿Te parece? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues aprovechando que Estefania está aquí, voy a traerles el regalo del bodoro que les compré. Enseguidito voy a volver. No me voy a tratar ni quince días. Van a ver. Órale, batechito.